Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura Y el día de hoy vamos a ver que son los retos de Coinpot y como podemos participar en ellos Para los que no sepan que es Coinpot les platico rapidisimo que es una micro billetera Justamente esta que estas viendo ahora en tu pantalla En esta micro billetera vas a poder recibir todas las monedas que puedes ver Pero tambien esta vinculada con 7 faucets Donde vas a poder ganar Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin, Dash Pero ademas cada que tu haces un reclamo en cualquiera de estas faucets Vas a estar ganando 3 Coinpot tokens de forma completamente gratuita Estos Coinpot tokens dentro de esta misma faucet Tiene una opcion para que los puedas intercambiar por la moneda que tu quieras Yo tengo en este momento 214,678 tokens Esos tokens los puedo cambiar si yo quiero por Bitcoin Los puedo cambiar por Bitcoin Cash, por Doge, por la moneda que yo quiera Si todavia no esta registrado lo primero que tienes que hacer es registrarte en Coinpot El segundo paso sera registrarte en estas 7 faucets Y el registro va a ser sumamente sencillo En la descripcion te dejo enlaces para que puedas hacerlo si es que asi quieres Una vez que ya este registrado en Coinpot Ahora si vas a poder entonces registrarte en estas faucets En donde lo unico que te van a solicitar es introducir tu correo electronico Ese correo electronico debe ser el mismo con el que te has registrado en Coinpot De ese modo lo que ganes en estas faucets se enviará automaticamente hacia tu cartera de Coinpot En donde quedara almacenado hasta que tu quieras retirarlo En estas faucets vas a poder estar reclamando cada 5 minutos Excepto en esta que se llama Bonus Bitcoin En donde vas a poder estar reclamando cada 15 minutos En el resto de faucets vas a poder hacerlo cada 5 minutos Y ademas de los Coinpot tokens que te dan cada vez que tu haces un reclamo Van a darte un bono que va aumentando un 1% cada dia que entras a reclamar Por ejemplo en el dia 0 bueno pues tu bono sera de 0 Pero en el dia siguiente el bono sera del 1% Luego del 2% Luego del 3% Y asi sucesivamente Hasta llegar a un bono de el 100% Lo que quiere decir que estaras ganando el doble que cuando comenzaste Ademas del bono diario tambien tienes algo que se llama un Mystery Bonus Y si tienes referidos tambien tendras bonos de referidos Bonos por minar porque tambien tienes la opcion para que puedas minar estas criptomonedas Y tiene tambien la opcion de el bono de ofertas que nos dan cuando realizamos alguna oferta Dentro de estas faucets Pero vamos entonces ahora si directamente a ver que son los retos Y como podemos participar en ellos La verdad es que me ha encantado esto Coinpot ha sido una empresa que ha estado innovando todo el tiempo No solo por estos bonos Sino tambien por ejemplo por la creacion de los Coinpot tokens Que ninguna otra faucet tiene Y ahora han lanzado lo que llaman el reto de los Coinpot tokens Y dice que podemos ganar hasta 10 millones de Coinpot tokens al mes Vamos a ver cuales son los detalles para que nosotros podamos participar en estos retos Presionando sobre ese cintillo verde que esta al iniciar O tambien podemos dirigirnos al menú lateral de la izquierda Donde dice retos nuevo Aqui vamos a encontrar los retos que estan activos Y vamos a ver como podemos participar en estos retos Ya veras que es super sencillo De hecho no tenemos que hacer nada mas de lo que regularmente hacemos Y vamos a estar recibiendo estrellas Cada que nosotros alcancemos ciertas metas Por ejemplo aqui tenemos un reto diario Dice que si nosotros al dia hacemos 100 reclamos En estas 7 faucets En estas faucets como te digo podemos estar reclamando cada 5 minutos Entonces si nosotros entre todas esas faucets reclamamos 100 veces Nos estaran dando 100 tokens completamente gratis Ademas de los 3 tokens que nos dan cada vez que nosotros hacemos un reclamo Pero tambien nos estaran dando una estrella Si nosotros alcanzamos en un dia 200 reclamaciones o 200 reclamos Nos van a dar 2 estrellas Y nos estaran dando 200 tokens directo a nuestro balance El reto sigue subiendo su dificultad hasta llegar a 750 reclamaciones en un solo dia En ese caso nos darian 5 estrellas y 500 tokens directo a nuestro balance Ya vimos que los tokens los podemos intercambiar por otras criptomonedas Pero para que nos van a servir las estrellas que nos dan Entre mas estrellas vas acumulando Vas a poder participar en un reto mensual Donde la persona que mas estrellas junte Va a recibir como premio maximo 10 millones de tokens Tiene algunos otros retos por ejemplo este que sigue es el reto mensual Dice reclamaciones en un mes Si en un mes juntamos por lo menos 1000 reclamos En 30 dias nos estaran dando una estrella Y nos daran 100 fichas Todo esto ademas de los premios que hemos recibido diario En caso de que hayamos cumplido alguno de estos retos Ademas de los tokens que juntamos cada vez que nosotros hacemos los reclamos Nos estaran dando estos premios Asi que esto esta super super interesante Y podemos participar como te digo de una forma muy divertida Sin tener que hacer realmente nada mas de lo que hacemos normalmente en coinpot Lo que si es que si nosotros somos usuarios frecuentes de esta plataforma Pues quizá queramos alcanzar los 200 reclamos Los 300 reclamos en un dia Y nos estaremos ganando una cantidad extra de tokens Al mismo tiempo que vamos acumulando esas estrellas Para participar en el concurso Aqui tenemos abajo los demas retos que tienen Tiene por ejemplo retos para la compra de boletos de loteria Por cada 1000 boletos de compra en un dia Dice que nos van a dar una estrella Y 100 fichas Eso me parece un tanto menos atractivo sinceramente Esto que vemos en la parte de la izquierda Es el ranking de quien tiene mas estrellas en este momento Y que premios estaria recibiendo Aqui esta el usuario que esta en primer lugar Tiene 908 estrellas Y si termina asi va a estar recibiendo 10 millones de tokens La verdad es una locura Aqui podemos ver el resto de usuarios Cuantas estrellas tienen Aun suponiendo que no pudiéramos entrar a ese ranking Y no recibiéramos ninguno de esos premios Aun asi este programa esta increible Porque vamos a suponer que todos los dias Alcanzamos esta meta de los 300 reclamos Tan solo por el hecho de estar haciendo esos 300 reclamos Normalmente nos darian 900 tokens Porque nos dan 3 tokens por cada reclamo Por 300 reclamos al dia Entonces nos darian esos 900 tokens Todos los dias de forma habitual Pero ademas ahora nos van a dar 300 tokens mas Cada dia por el hecho de haber llegado a esa meta Entonces 300 tokens al dia Quiere decir que al dia podriamos estar juntando 1200 tokens Si lo multiplicamos por vamos a decir 25 dias en un mes Estaríamos juntando entonces 30.000 tokens mensuales De forma completamente gratuita Asi que me parece increible que coinpot este lanzando este programa Porque estamos cada vez ganando mas dentro de esta plataforma Como te digo sin tener que hacer nada extraordinario Ni nada mas de lo que regularmente hacemos dentro de coinpot Sin duda esta serie de faucets son las mejores y mas rentables que hay en la actualidad Para ganar criptomonedas completamente gratis En este video solamente queria comentarte de estos retos de coinpot Y como por hacer lo que hacemos regularmente Vamos a estar ganando ahora mas dentro de estas faucets Como siempre si tienes cualquier duda por favor dejamela en la caja de comentarios Que con gusto le estare respondiendo a la brevedad posible Si no estas suscrito a mi canal Suscribete para que estes al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la proxima Gracias por ver el video